Tengo sus cartas con más besos Por las noches se van a llamar Que tiene ganas de portarte mal Ya no te estoy activo Para darte más fastigo Si me sigues yo te sigo Te gusta que le haces falta A mi me gusta Ella hay lo que pasa cuando estropebo Que me educa Si tu quieres una ayuda A mi me gusta Ella hay lo que pasa cuando estropebo Que me educa Si tu quieres una ayuda A mi me educa Tiene doce en su cartera Pone looky en la carretera Tiene bolores y español El vidrio es Panamera Hay lo que pasa porque no ando con la perra Y si estuviera que hasta la amiguitaje me vela Esa gata me hace mal La compa si de darme esas cosas le gusta Mi corto que ella sabe que yo me porto mal Esa gata una bici, una bici, bici Ya es nada que te paga baby Que yo tengo pa gastar Aquí en la portilla tengo un millón Si bebe lo voy a gastar Y si es que se nos da Que yo no estoy activo Para darte mas castigo Si me sigue yo te sigo Se nota que le hace falta un amigo Ay, ah, ah, ah Ay, ah, ay Esa gata a mi Me gusta Ella has Lo que pasa cuando Entro pa' buscar yo se me quita es que me educa Gata y me si tu quieres una ayuda A mi me gusta Ella has Lo que pasa cuando entro pa' buscar yo se me quita es que me educa Gata dime si tu quieres una ida a plasher Y tú sabes que si Yo tu sabes que no como pa' irme a la Luquibron Lo que te cagan floma y déjense ver Se le anotan ya los gelos Somos los de la nueva era gila envidioso Luquibron se junto con el Jaja, fue el menor Brrr Jaja, fue el menor